Una alegría para todo el jardín, nos hemos juntado para festejar el Día de la Familia, conmemorando los 30 años del jardín, nuestra casa, las que estamos hace prácticamente del inicio y vimos un momento importante para juntarnos como familia, hacer una carmes donde hay juegos tradicionales y también hay una feria de plato, así que bueno, estamos felices de poderlo compartir con toda la población del jardín. En este tiempo que venimos tan a las corridas, el tomárselo para compartir y sobre todo que en el medio esté un mate, conocernos con los papás de los otros chicos, que tampoco a veces está el tiempo de hacerlo, bueno, este fue un buen momento de sentirse en esa libertad y compartir juegos con los chicos, con los hijos, con los hijos de los otros, con las docentes mismas, así que bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos también de que ustedes sean parte de esto. ¡Gracias!